Cecilia Tijerina, Tiares Canda, Kate El Castillo y Emma Laura hicieron una telenovela que marcó época para la juventud. Todos sus personajes deseaban ser actrices de una escuela de artes escénicas. Corría el año de 1991, la telenovela Muchachitas. Cuatro jóvenes se conocían e iniciaban una amistad con un sueño común, estudiar en una academia de artes y llegar a ser actrices. Muchachitas como tú y como yo Muchachitas como tú y como yo Mónica, interpretada por Cecilia Tijerina, heredera de una gran fortuna, sencilla y enamorada de Roger hasta que aparece en su vida Rodrigo, un humilde taxista. ¿Vas a algún lado? No, mi padre no me deja ver a Roger, ni me deja estudiar actuación. Como verás, no puedo hacer nada de lo que quiero. Tu padre te quiere, te quiere mucho. Solo trata de ayudarte, de elegir lo mejor para ti. Yo puedo elegir sola. No necesito que él lo haga por mí. Mi papá no me quiere. No digas eso, claro que te quiere. Pues qué chistosa forma de quererme. ¿Sabes mamá? Si no puedo hacer nada de lo que me gusta, me voy a ir de la casa. Mónica, ¿cómo puedes decir eso? Elena, quien a pesar de su condición humilde, trabaja para ayudar a su madre y quien resulta ser la media hermana de Moni. Tear Escanda fue castigada por su mala conducta y su personaje fue puesto en coma hasta el final de la historia. Tú me quieres bajar a Rodrigo, pero te advierto que soy de armas tomar. ¿Rodrigo? Ah, de casualidad, ¿no es el taxista que nos ayudó a mi mamá y a mí ayer en el periférico? Ese mi hijo. ¿Y tú piensas que yo quiero bajártelo? Además yo tengo novio y lo quiero mucho, así es que no tienes nada de qué preocuparte. Ahora si me permites, tengo algo de prisa. Mucho gusto, Elena. Bueno, mira, por si las dudas, te advierto que yo soy capaz de cualquier cosa, cualquier cosa, si me tocan a mi Rodrigo, ¿oíste? Así que abusada, ¿eh? ¿Ya van a empezar? En cinco minutos empieza la clase. Kate del Castillo le dio vida a Leticia, quien se avergüenza de sus padres y finge pertenecer a una familia de alto abuelo. No es que le prometí a mi mamá que iríamos de compras. Necesito un vestido para una boda y muchas cositas urgentes. Bueno, te propongo una cosa. ¿Por qué no salimos en la noche? Te puedo invitar a cenar y te prometo que no van a hacer tortas. Bueno. Bueno, pues paso por ti en la noche, dame tu dirección. Mejor no, Joaquín. Prefiero que nos veamos ahí. No, creo que no es correcto que llegues sola a un restaurante. Ay, no, ¿cómo crees? El chofer me llevaría. Bueno, ¿y de regreso si me vas a dejar llevarte? Bueno, ya veremos. Les voy a decir una cosa de una vez por todas. Ay, nos va a decir una cosa de una vez por todas. A ver. ¿Qué, Isabel? Miren, nosotras cuatro hemos formado un grupito. E Isabel, Emma Laura, representó el papel de una chica inteligente y decidida que desea ser bailarina. Así que no podemos pelearnos todo el tiempo. Mientras no le bajen a uno el galán. Eso es justamente lo que no debe pasar. Tenemos que hacer un pacto entre las cuatro. Ay, ¿cómo crees? Las cosas no funcionan, Edith. Funcionan. Si todas ponemos de nuestra parte. En primer lugar, debemos prometernos que nunca nos vamos a pelear por culpa de los hombres. Pues, de la heridas. No, no, mira, no se puede. Es loca. Es que de veras que eso es imposible, Isabel. Ay, ya, prométanmelo. No. Ya, en serio, prométanmelo. A ver, prométanlo. Nos vamos a aceptar y tal como somos. ¿No? A ver, prométanlo. Yo sí, yo sí. Selena lo prometo. A ver, promételo. Sí, sí, la prometo. A ver, tú, Mónica. No, prometo. Y tú, Leticia, promételo. Ay, ya, lo prometemos todas. Así que... Roger, ¿por qué estás tan nervioso? Se integraron tres nuevas muchachitas a lo largo de la trama, interpretadas por Itatí Cantoral, Yolanda Aventura y Silvia Campos. No viene el caso. Mejor vámonos a donde sea. Alejandro Camacho fue el villano de la historia. El terrible Federico se hizo famoso por desaparecer a sus víctimas con cochecitos de control remoto que hacía explotar en el momento más inesperado. De igual manera, impactante su muerte dentro del ataúd, preso de una trampa que él mismo fabricó. Adiós, Roger Guzmán. 17 años después, una segunda versión de esta telenovela fue transmitida por las pantallas mexicanas. Sin embargo, no corrió con la misma suerte. Muchachitas, solo hay una y será recordada por siempre.